¿Qué podemos ver? Más tentáculos Más ojos Espera, esto es... Esto es como Ciudad del Crimen Piltover Si Ciudad del Crimen es Sound Este es Ciudad del Crimen Piltover Es para ver las nuevas skins No sé por cuál empezar, muchos de ustedes quieren que comience por la sed Simplemente porque es una legendaria Ya me lo hicieron saber y mucha gente me dice Es increíble que Silver vea las skins si haya jugado por tanto tiempo Y no se da cuenta que dice el precio de repente en la descripción Amigo, ¿cuándo vas a entender que no leo? No leo, ¿me perdonas? Siento que ahora todas las skins después de estas se van a ver muy cacas, güey ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Definitivamente no me gustaría empezar por Leona Te voy a decir Basado nada más en mi conocimiento visual Que yo puedo tener las skins de aquí Yo estipulo Que la mejor skin va a ser la de sed Hasta ahorita la de Leblanc me gustó más que la de Leona La de Brand me gustó más que... No me gustó más La de Maestro Yi tampoco Malzahar se ve muy XD Draven se ve mejor que todas estas, incluido Leona Entonces yo creo que sería Maestro Yi por encima de Brand Malzahar hasta atrás Y Brand hasta aquí Ok Mi predicción va a ser Mejor Segunda mejor Leblanc Tercer mejor Draven Cuarta mejor Leona Quinta mejor Maestro Yi Aunque se está viendo muy chido, güey De hecho creo que lo pondría por encima del Draven, tal vez Después Leona Después Brand Y después Malhechor Así que vamos a ver la de sed, comencemos además caballeros Sin ponerle pausa al vídeo De entrada ¿Qué podemos ver? Más tentáculos Más ojos Espera, esto es... Esto es como Ciudad del Crimen Piltover Si Ciudad del Crimen es Saun Este es Ciudad del Crimen Piltover Porque es el mismo concepto Pero se ven Guapardos Y se ve muy bonito, güey ¿Sabes a qué me recuerda esta imagen? A un luchador de lucha libre Pero que fue No se quita su máscara nunca Y fue a recibir un premio Porque hizo una actuación muy bella Y ya quedó El Splashar está muy bello en esta skin Me gusta El traje también me gustan los colores Me gustan los efectos que tiene de las sombras Los colores en general Sí me gustan El verde y el blanco Y el negro Le quedan muy bien ¿Qué es esto? ¿Cuphead? Me gusta la risa después de ese momento Quedó muy bien Y el hecho de que tenga Como esta malicia dentro de él También le queda un chingo a hacer, güey Un poco exagerada los ataques Pero se ven bien Me agradan las armas Uf, la pasiva Se ve bien el cuchillo Pero se ve pequeño Tiene sentido porque no puede tener más rango, ¿verdad? Wow, eso se vio muy rápido Qué pedo El efecto de cambio es bueno Sí se ve rápido, la verdad Creo que hasta más rápido que en otras skins, men El cambio Aunque no soy main set Me gusta más el cuchillo morado que el verde Pero tiene sentido que tire dos de diferentes colores Porque pues Cambia el color dentro de su sombra y fuera La SM es muy bonita Vamos a ponerle pausa nada más Para observarla ahorita que Que dé el corte, güey Boom Me gusta un chingo, güey ¿Sabes por qué? Te voy a decir porque Porque Zed es una Pícaro ¿A qué voy con esto? En World of Warcraft Había esta clase que es pícaro Y él podía tener Un set de habilidades Que eran de ¿Cómo se llamaba esto? La palabra es Subtlety Y era morado Y era este tipo de cosa, güey Y se veía este color Bien bonito Y luego estaban los de asesinos Que eran Sutileza Bueno, sutileza era morado Y asesino era verde Y pociones Venenos Y eran chingados Sangrados Y otras cosas Y me gusta cómo se ve aquí, güey Representaba Está muy bonito Mr. Java Jones Gracias por tu primer Bienvenidos a la siguiente Una vez que mucho Bienvenido Ok Siento que lo que La W tiene de veloz La R lo tiene de lento Esto Como que entra Muy despacio Se ve muy llamativa La skin Pero no creo que me guste más En temática Tal vez Que la de exterminador galáctico Pero las habilidades Y la skin Se ve muy bonita Nada más que no creo Que supere Su otro legendario También como revienta La ultimate No se me hace la gran cosa Creo que es una decepción El ultimate Eso Es como que Muteado Feo No sé No hubo muchas shows Del ultimate Aunque tiene sentido Para un ninja No hace ruido Entonces ¿Quién soy yo para juzgar? El crítico se ve precioso No, men Se lo llevaron Con Satanás Esta escena Me recordó A Hércules Cuando a Hades Lo jalan las almas Al final Uy, spoiler alert De Hércules Del 2000 Perdón Eso está súper chido Güey Es un jefe de crimen El güey Todo menos La R me gustó Los cromas Se ven preciosos Dios Cuando menos Estos dos de aquí El azul Podría decir Silver Es muy monocromático Güey ¿De qué estás hablando? Pero no sé por qué Me gusta Este de aquí Es God Parece Swain Y los otros Son un poco Pepega Güey Pero estos dos De aquí Son God Son muy God Es pre-release Bueno pues Yo nada más estoy juzgando Lo que veo compañero ¿Qué te puedo decir? Vamos a ponerlo aquí Y cambiamos A Leblanc Es buena skin De la de Zed Su ultimate Un poco cacas Pero bueno Continuamos Leblanc Este campeón Que tanto me gustaba Antes Incluso me pude haber llamado Main Leblanc Hace muchas semanas Muchas Y mi skin favorita Era la de Halloween Que siempre quise Y nunca tuve Hasta creo que ahorita La tengo Pero no estoy seguro La skin en sí Se ve bonita Se ve como esta Hidra venenosa Hidra venenosa Porque Porque tiene el cabello Del mismo color Y se ve Se ve guapa Se ve sexy Y tiene como Plantas por el color verde Alrededor ¿Verdad? Es como No sé Estamos en el mundo De DC ahorita Su clon Obviamente El enemigo No lo ve así Creo que le queda La skin No me sorprende Mucho ¿Qué te puede decir De esta skin Hermano? A ver la W Cada W no me decepcione Por favor Y la E también Ese es el ultimate What? Ya lo muestran Tan veloz En el blanco Pelirroja Pero ahí se ve más Güera dentro del juego Que Pelirroja La W se ve muy bonita Es que ¿Sabes cuál es mi problema? Tanto esta Como la skin De La que es verdaderamente Hidra Hiedra Como sea que se llame Miren Vamos a ver tantito Se ven muy similares A esas skins Güey Ah Dios mío Uy A que la red se ve preciosa Tranquilo Me distraje Este Esa de aquí Era mi favorita Esa Bosque Viejo Siento que ambas Se ven como hadas Ambas se ven Así Muy así Se ven similares Dentro del juego Cuando menos Pero no se ven de blanca No tan bien lo que digo Como cierto Ese freu Se lo trae de gracias Por tu primer Bienvenido Gracias que mucho Bienvenido Y también Ya de por sí Le blanca Tiene una skin Que es blanca Que es la de Invictus Entonces Que le hayan decidido Poner los mismos colores A mi no me gusta Esa es con la R Se ve muy bonita Tal vez tiene algunos tonos De verde Que cambian con la de Invictus Pero Pero todo el uniforme blanco A mi no me gusta Me recuerda mucho Esa otra skin Y parece más un croma De ella Oh wow Mira Es una flechita Esto es lo que Todos los youtubers Necesitan para triunfar Una flecha Pero de color rojo Así Oh my god Le blanca sabe Sabe nuestros secretos No está mal El efecto Me gustan Los efectos De la skin No me gusta Que se parezca A la de Invictus Pero es bonita Skin Ush man Los efectos De esa W ¿Viste como revientan? Watch a low Ay Que grande Aunque parece Más una healer Si la diera Un ojo Que no conociera El daño Que puede Causar esta campeona Pero parece Más una Curación Pero se ve muy bonito Por eso Yo considero Que el color verde No le hizo favores A esta skin Ok entiendo Que es temática Pero no sé Si le queda En mi opinión No estuvo tan buena La skin Como tal vez Pensé que iba a ser Yo puse esta En segundo lugar De entrada Las cromas Me gustan más De hecho Se ve más Esta pudo haber sido Más malvada Pudo haber sido Como una cruela Con sus trajes De que eran Muy extravagantes Muy pinches locos Muy coloridos A veces Pudo haber sido Las cromas Estaban bonitas De la skin Y arreglan Un poquito Lo que me molesta De ella Entonces Le voy a dar Un pase Vamos a Continuar Con maestro Chichis Aquí se ve Muy guapa Ok Maestro J Dentro del juego No me agrada Tanto Ahí sí Aquí en el back Se ve bonito Pero esta pose De inicio Está muy XD Como que Los brazos Muy atrás Le hace falta Un cambio Modelo Creo que Lo podrían hacer Muy bien Va a ser De esas skins De maestro G Que se va a ver Bien chidas Cuando le hagan Un rework Al peor Lo malo Es el modelo La skin No está mala Tiene lentes Se ve chido El pelo Se ve chingón El traje Los trajes Siempre son bonitos Es un beso Es una pieza De vestimenta Muy Muy clásica Se ve Deliciosa Y el hecho Y el hecho De que combinen Esto con una serpiente Le queda Un buen A la skin Creo que El croma Es el epíteme De lo que Esta skin Pudo ser Pero el modelo De maestro G Lo retiene Esa Q Se ve Beso de chef Ay caray Se ve muy bonita Ya corriendo No se ve tan feo El modelo Pero quedando separados Se ve un poco Aquí Sabes a que me recuerda Esta skin Con esos lentes Las viejas skins De comando Todas tenían Lentes puestos Y siempre sentí Como que no era Una temática Que le quedaba Mucho a LOL Lentes de sol Y tampoco siento Esto aquí Pero en la miniatura Se le ve muy chido Me gusta mucho Como se ve Sus habilidades La ley no va a cambiar Mucho apuesto A menos de que brille Un chingo Hazlo como el Y iba a decir Hazlo como el sable De Luke Skywalker Si brilla un buen Se ve muy bonita Grande Raider Le gana la de Blank Le voy a poner Inmediatamente Por encima De la ley del Blank Muy bonito Me pregunto Si le protege Un daño Contra Leona Igual Eso es imperativo Para esta esquina Tiene el lente de sol No puede ser que no Me gusta Como si tu lo pausas Se ven Más que como Un ass Hay como un Fantasmita De maestro Y estilo eco Y se ve Súper lindo Nada más que se quede Parado Si no no se ve Mucho Bidu Gracias por tu primer Bienvenido a esa gente A sorprender al stream La gracias mucho Está preciosa Este skin Y por alguna razón El verde Si le queda Más que al de Blank En mi opinión Nice Nice Riot Games Nice Si no fuera Porque esta es legendaria Y tuviera más elementos De otro color Como el morado Ya estaría poniendo Esta como primer lugar De las que he visto Me gusta mucho Esta skin Aunque definitivamente En este otro modelo Se me pone El color de G Ya es verde De por sí Pero este es otro Tipo de verde No se ve como Una copia tan grande En mi opinión Al estilo Como dije De Blank Con Invictus Que tampoco es tan grande Pero es que El blanco Es lo que hace más presencia En las dos skins Ahí En esta de Maestro G Tiene otros colores Que no son blanco Como base Boom Que delicioso Splashard Continuamos con Draven Draven no Draven O sea El blanco le queda Eso es lo que voy El blanco le queda Wow Ahí se ve más Como científico Que como una bebida Que está tomando O presentándolo a los demás Porque yo pienso Que esta va a ser una bebida De alguna manera Más que un veneno O algo así Pero parece un científico Porque parece que trae Battle No sé No me gusta mucho Este Splashard Quiero pensar Que no le queda muy bien Al Draven La skin Ok Corriendo se ve decente Creo que Draven Es de los campeones Que tienen skins Muy repetitivas Y esta podría ser Una de ellas Porque él ya tiene Una skin en traje Que es la de presentador Pero Pero se ve tan diferente Que no se ve mal Y el símbolo Que está en el suelo Me gusta Mucho We Esta skin es buena El brillo We El brillo del giro Es precioso Las cosas que brillan Las vemos nosotros Como De calidad Las vemos como De Como las gemas O el RGB Nos gustan Entonces el brillo En estas skins Se ve muy bonito Me gusta cuando pone La W Y camina Se le ve El haz Del luz verde Con blanco Y le queda mucho El color que tiene En la Q Pero No tanto Como para que Un ojo Sin entrenar Vea el hecho De que se puso La W El wey Así que es un Efecto Fuerte Esto de aquí Esto de aquí Yo creo que no se ve tan bien Porque está muy opaco Pero Muy transparente Pero Siento que Es nada más El hecho de que Draven también es un modelo viejo Más de que las 15 BFA Exactamente lo que esperaba Wey No me esperaba nada más Los colores cambian Las armas cambian Pero no juegan mucho Con la habilidad Así que pues Que te digo Está bonita la skin No me gusta más Que la de Maestro G Pero sí me gusta más Que la de Leblanc Hay que ver Que lo más doy Boom Crítico No cambiaron La animación de Crítico Esa es la misma De Draven Que feo Quien sabe Si las otras cambiaron Solamente conozco La de Draven Pero no conocía Muy bien la de Zed De hecho la de Zed Era como así Vamos a ver Aquí la que traigo Y nada más rapidillo Creedy Castle Es como La misma Pero se ve diferente Quiero pensar Esta es un poquito diferente Aunque podría estar Trolleando Salud Es mejor que la de Leblanc La voy a poner por encima Me perdonas Me perdonas Leblanc Este Ok Seguimos con León Nada más que vayos Me gusta el traje El escudo Siento que tiene Muchas aperturas Para ser útil Te fijas Ahí le están disparando Güey Pero tiene como Un círculo Que se abre aquí Tiene otro aquí Esta mierda Está descubierta Hay muchas fallas En este escudo Compañeros El traje se le ve bonito Y la espada Un poquito muy oscura Para mis gustos Porque tiene un filo Supuestamente Pero el filo Se ve como Verdoso Creo que es Buen skin Vamos a ver La civilidad Eso es lo que podría Ser sorprendente Esto Siento que pudieron Haber hecho Más En esta W Obviamente Eso se ve bonito Pero el verde Aquí Es como muy Venenoso Porque hay una temática De serpientes Igual Entonces A la hora De que esta mierda Explote Hay un poquito De humo Pero siento Que pudo haber sido Tal vez no humo Pero como Los fumes Del veneno Se pudieron haber Marcado más Me gusta esa habilidad La E El ulti También se ve bonita ¿Viste como Hay una serpiente Y en el Pero es exactamente Lo que espera El buena skin De leona O sea No cambió Mucho más Que su atuendo ¿Te fijas? Porque todo lo demás Se ve muy similar Tal vez estoy siendo Muy crítico de esto Pero no sé O tal vez es que Leona no me gusta Tanto en general Los cromas Uff Man Creo que es de las pocas Veces que no me gusta Ningún croma A comparación De la skin principal Porque Ni siquiera el rojo Me gustó esta vez Y eso es muy raro Que suceda No sé Creo que esta vez Peor que la blanca Ahí se va a quedar Donde está Entonces vamos a Continuar con Brand Que escuchen Esta yo la vi en Twitter Y el splash De Brand se ve Delicioso Pero cae dentro De lo mismo Que Maestro G Que su modelo Es muy antiguo Y tienen que hacer Un rework Cromas de Draven Chinga Entonces ¿Por qué Me cambié De skin? ¿Qué pedo? Es verdad Gracias por acordarme Me gusta mucho El rojo No podía fallar Como te digo Es increíble Que el de leona Ha fallado El azul se ve bien Y otra vez Es que no sé Como que solamente Este triángulo De aquí de la derecha Me gusta En las skins Estas cromas No me gustan Pero eso es decisión Eso es de cada quien ¿Verdad? Me gusta mucho Que en estas skins Ah no Parece que tiene Arremangado El traje de aquí Creo que si lo tiene Se ve chido Me parecen Que son buenas skins Pero no son un 10 No lo pude haber puesto Mejor yo Caray Continuemos con Brand Bro ¿Qué se ve? Me gusta el fuego Que tiene en sus manos Y su cabeza Mira esto Bro Yo vi eso en Twitter Y me mojé Parece hasta un campeón Nuevo Dios Se ve super chido Este gana la competencia De Splashart A todos Le parte su madre A Zed Y le parte su madre A Maestro Chichid Y eso que las dos Se ven super bonitas Pero me gusta mucho Como se ve aquí Es una pena Que el güey Esté tan jorobado Y que camine así Como idiota En vez de como Mira esto Ahí ves una joroba Yo lo que veo Es un hombre Bien derechito No me gusta Hay skins Incluso Que son Reworks del modelo Como por ejemplo Varias skins De Lee Sin Como la de Muay Thai Que tiene un modelo Diferente a la principal Siento que Si ya hicieron El Splashart así Hubieran hecho Un rework del modelo De Brand Para que se vea Diferente Si hubieran tomado Esa moleste Esta skin Sería la mejor Y sería perfecta Pero tristemente No es El básico Se ve normal Esta habilidad Se parece a la de Blank Como que tiene Una parte de afuera Que es blanca Y la parte de adentro Que es verde No se ve como Muy peligroso Ni que te puedas tonear Porque usualmente Verán desde rojo Eso también se ve Muy delgadito Pero Me gusta Siento que me gusta mucho La segunda parte De la habilidad Esta no tanto Porque no se ve Hubieran puesto Un verde más brillante Y me hubiera gustado Un chingo Boom Ahí explota Y se ve muy bonito Que también se parece A la misma mierda Que la W de Blank Por decirlo Pero está Está bonita el efecto Mi problema Yo pienso Es que Este verde de aquí Brilla mucho A comparación Del verde de su fuego Cuando se lo pone A otras personas Siento que hubieran Tenido el mismo color Y la skin Hubiera sido superior La critico Porque me gusta No porque esté fea Quiero que esta skin Triunfe Dios mío No es mala skin Pero no creo Que me guste más Que la de Maestro G Siento que pudo Haber sido Mucho más Incluso los efectos De sonido No se siente Para nada Como fuego Se siente Como un madrazo Este modelo Está feo Para la skin Chale wey Espera una cosa Muy grande De esta Y no las cumplió Pero quiso cumplirlas Me gustan los cromas Ahora si por fin Este azul Este es super chido Este de acá a la derecha Me gusta otra vez El amarillo Tiene sentido Parece Joker Tiene los pantalones morados El wey Pelo verde Se ve muy bonito Me gustan estos cromas La máscara se ve preciosa Caray Cosplays de este wey Van a salir Que van a superar Todas las expectativas Que tengo del cosplay En el mundo Es muy chida cabrón Pudo haber sido mejor Entonces la voy a poner Por encima de Leona Por encima de Leblanc Por encima de Draven Por abajo de Draven Ahí está La última skin que tenemos Es la de Malhechor En mi opinión Argumentablemente La que peor se ve Así Derechito para abajo Se ve muy fraquillo De los pies el wey Me gusta el bicho Siu Vamos a ver Ah ese voy a ir de atrás No lo caché Ok ¿Qué puedo contar Las skins verdes Que están saliendo Menos Hace rato salió una De Vladimir Que tampoco me gustó Ah cabrón Wow ¿Viste como sonó Como la El dientecito Que te tira Cassiopeia Esta habilidad En la otra skin En la skin principal Tiene un sonido Muy poderoso Es como Wow Raro el sonido Pero aquí no se nota Me gustan los bichos Me gusta que la Se vea como serpientes Y me gusta que no haya Hecho ruido Así que en general Esta skin Por su base No me gustó mucho Pero por sus habilidades Se ve súper superior El Sida se vio como algo Sacado de Onda espacial Pero no se ve tan mal Creo que son las bolas blancas Que me hacen ver eso Me gustan mucho Las habilidades Wey Uy Me añadieron los cromas De esta skin Siento que van a ser Que se vea mejor Me está gustando más Que Leona Y más que Leblanc Nice No tiene un color Transparente Se ve muy chido Mientras que no me gustó tanto El modelo Se ve muy bonito En las habilidades Wey Así que lo voy a subir Bastante de puesto Esta skin Nice 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 Creo que son los zapatos Que hacen que se me Asla quitan La parte de abajo De la skin Como Lee Sin Con su dragón De la tormenta ¿Milzagar es mejor? Sí No estoy diciendo que es la mejor Skin de Malzagar Pero me gustan sus habilidades ¿What? Eso es Eso es Eso ni siquiera Lo hicieron bien Eso es pre Eso es pre Post ¿Cómo se dice? Post producción Pre post producción Nice Ok Los cromas Están raros Wey Se ve muy extraño No En serio No puedo formular Una opinión Me gusta Me gusta que cambien Estos weyes Aunque parece un pajarito De Angry Virus Con ese chingado Moño Que tiene atrás El azul es el que más me gustó Wey Y el verde Hasta el izquierdo Estos dos de aquí Son los más chidos En mi opinión Ok Ya podemos juzgar A todas las damas y caballeros Entonces En primer lugar Va a ser la de Zed Sí Porque es legendaria Sí Porque cambia Entre colores verdes Y morados Y no podía Esperamos Espero yo Que ninguna skin legendaria Sea inferior A una skin De 1300 Así que tiene que ser Primer lugar esta Porque encima Así me gustó Segundo lugar Maestro Chichis Ok Creo que el modelo Lo perjudica un poquito Como ya les expliqué Pero me gusta El Splash Art Me gusta Cómo se ven las habilidades Y el día que reworké Cómo se ve el modelo De Maestro G Va a estar súper chingona Esta mierda Brand tiene prestigio Vamos a ver Qué pedo Ciertamente No ha salido aquí No, no ha salido Están cagados Chavos No lo veremos Draven No me gustó Ni el Splash Art Y ya Eso es lo que no me gustó La skin Todo lo demás Se ve muy bonito Voy a ponerlo De tercer lugar Pero ¿Sabes qué? Voy a tener que cambiar Al Malzahar Atrasito de Draven Así que va a ser Zed Maestro Chichis Draven Malzahar Brand Que tiene el mejor Splash Art Se ve tan bonito Daily Blank Y hasta el final Leona Siento que esta skin Es la que menos me gustó Por el hecho de que Se ve exactamente Como se debería de ver Una skin de Leona De este tipo Así que lo hace Más un Chroma Que un skin Es solamente mi opinión No te ofendas Si eres main Leona Pero siento que hay mejores skins De Leona allá afuera Que malgastar su dinero En esta Entonces Ahí la tienen Nada más caballeros Ahí tienen Mis tres grandes De opinión ¿Me ha hecho Draven Estadarios? A ver Órale Entonces si es en el mismo mundo Les dije bro Se los dije Carajo Se los dije Una paja Y a dormir Vladimir